Dígote, mirá este, como te quiero, me voy a ir para allá. ¿Y es tiempo? Está, está algo grave. Es que aquí está dentro, está algo oscuro un poco. Bueno, ¿y ya trabajaste? Mi hijo te lleva los huevos. No, yo trabajé. La gallinota, está pelada con el mantel y que ven enfriando ahí. Hay que tener cuidado con las moscas porque estos bichos me empacharon una vez. En un descuido estaban las alas blancas hartas de Teresa. No, 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 no. Si comaba mami, yo no me metí. Yo pudiera poner ya y anduviera, no, 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 esas cosas así. Está chivo, si que vas a comprar un colapas. Está chivo para las tomas bajo de agua. Mire, no, no, me la cagamos, mire, duem. Ya están las grandes mojarras, mire. Ey, qué mojarrotas está ahí, mire. yo me iba a traer la varilla hay que ver unos guapotes aquí tan grandes esto está hondo y ahí le llega al pecho esto es grandísimo vea pues si a la orilla estoy a tres metros de la orilla lo más ahí están grandes las mojadas la verdad he hecho William ahí están las tilapias ahí no las sacan ahí realmente es pesado el arponero ahí están las tilapias pero está bien clarito super super clarito mire aquí yo creo que la gente viene a arponiar claro tienen que ser pesados es perfecto para arponiar ustedes tienen que ser pesados aquí con la atarradita modesto si mire hacíamos unas gritadas se va al pescado porque no pesa en lo que la atarraya siente en el suelo he leído el pescado hey mire que como está su hijo ya mamá yo lo estoy grabando por si se ahoga ni se mueve modesto con con un pedo se va impulsando mire desgraciado dejen de comerse mis patas pucha que me he quedado dormido está chivo también aquí está chivo para andar ¿cuánto cuesta este volado es? no me acuerdo de 25 pesos 30 ella me dijo que voy a agarrar uno ella aquí está chivo también para la tabla ¿ah? la tabla inflable en otra ocasión la vamos a traer no me confío ¿por qué? no si este volado así como está de seguro ¿cómo? je este volado así como está de seguro que puerca que puede nadar así con lo que pasa es que nosotros pesamos un poco más modesto ¿ah? nosotros pesamos un poco más ¿y qué tiene que ver entonces? pues que si pesa más lo sume el flotador no sé si se fijó cuando yo me lo puse hambre yo hasta aquí llegaba ¿se quería sumir? pues sí yo peso bastante pero igual o sea así funciona no se ahoga no se ahoga no con esta vaina no sé como que es transformer se ve pues sí se sube para arriba por mucho que quiera la bicha de Willy es que no puede nada nadar también pero ahí sería bajo la responsabilidad de ellos porque este yo ahí no puedo decidir ya nosotros como adultos sí verdad pero una mierda como quedan balanza está chivo la verdad la verdad si usted mira este como usted espera me voy a ir para allá ya es tiempo está está algo espera es que aquí está dentro está algo oscuro un poco bueno ¿ahí ya trabajaste? sí me dijo llevan los huevos no yo trabajé porque estaba bien frío como a 10 estaba ahí ya veo no si pero lo mismo no cambiaba no se ha engordado se le avisa viste no me voy es que aquí no 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 tanto esto no está bien no 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 la gran sombra ahí y cuáles son los planes Pipe ahí se va a quedar de un solo viejo o por unos años voy a ver si hago algo no voy porque si está peo oye es que si hay de aprovechar viejo aquí 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 no está para abajo y aquí encerrado como que ¿verdad? sí viejo ahí yo lo que le aconsejaría es de que rumbe verga ahorita que está joven y después se viene a descansar aquí ya viejo pues sí porque hay gente que hace el revés hay gente que hace el revés ya viejos quieren irse por estados unidos y pues ya el cuerpo ya no les da ya no no aquí sí aquí está perro así como el frío pues más que todo sí me imagino pero debe ser porque en el estado en el que vive viejo y fíjate aquí supuestamente no están no están como en Nueva Jersey en Nueva Jersey es más más frío todavía bueno ¿dónde me dijo que vivía viejo en Nebraska? sí ahí en Nueva Jersey está más fuerte fíjate aquí ya le voy a enseñar afuera aquí no 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 hombre voy a ver qué día aparto tiempo ni a Blanca para ir a ver a los niños pero los voy a ir a traer sí quiero salir con ellos al monte pero no tengo tiempo pero hay un amigo mandó dinero para llevarlos de compras para que yo les compre los estrenos así que los voy a ir a traer a los tres y los voy a llevar al mercado a comprarles todo todo el estreno voy a procurar que le alcancen para los niños para dos mudadas y dos pares de zapatos cada uno me picó el buche estos animales se chino para que me alcance para para eso es que ahí están caendo el dinero para aquí para que me alcance para las dos mudadas de cada niño entonces hace poquito me mandaron ese dinero a la naipiada de Modesto es que sí don chistosa las reacciones de Modesto cuando cuando le cae capa le agarra el patatús es que Modesto es bien raro de repente está bravo por la por la capa y después se está riendo es que lo que pasa es que como aquel aquel es de tiempo cuando la luna está tierna es así y de repente me llamó y me dice van a necesitar el trinche y la pinza para que no la pueda caer y esta clarita las trucas para bajar la hoy ahí está ya la pincho no quiere el trinche Gaby no con esto son las pinzas mañana ya lo pueden bien cuando no ha comido así fíjense que ya dentro de poco nosotros ya dentro de poco nosotros vamos a hacer la repartición de juguetes como todas las navidades gracias a David ni siquiera me he echado una llamada con David para aclarar cuando lo vamos a hacer yo tengo mis dudas porque también tengo que escoger la fecha para hacer la cena navideña de nosotros va a ser como un convivio con ustedes los que andan en esa época aquí en el país que nos visiten y vayan a comerse unos panes con pollo junto con nosotros mientras transmitimos y grabamos pues esa es la idea esa es la idea pero yo creo que lo vamos a hacer este Mauricio Cisneros saluditos no estoy muy seguro si lo vamos a hacer el día viernes 30 o viernes 23 si así sería viernes 30 o viernes 23 de este mes pues para que el 24 y 31 ellos puedan estar con sus familias los bichos y todos y los suscriptores para que no pierdan de estar con sus familias entonces todavía no he decidido es probable que la cena navideña vaya a ser el 30 de diciembre casi casi seguro María Ángela Chavarría dice la gallina se coce en primero y las verduras por último dice por si son duras las verduras no pero aquí esto se va a quedar un buen rato miren eso si va a quedar rico tiene jilotes tiene elote amarillo este lo típico de este papas whisky tomate chile cebolla entre otras cosas pues eso va a quedar riquísimo y la sopa la probaron si no necesita más se acabó el del bote no hay un bote lleno de consomé Alicia Franco saluditos saluditos esto esto es en Metayate aquí aquí en el caserío el jute en Nueva Concepción vaya nida blanca si hay gracias creo que rudy ergueta se llama la persona que envió el dinero pues para los estrenos de los niños maríangela chavarría dice disfruten su almuerzo muchísimas gracias si hombre este de verdad muchísimas gracias rudy ergueta que mandó para el estreno a los niños yo creí que iba a mandar unos 100 pesos para los tres pero en realidad mandó 100 para cada uno con eso pues alcanza para comprar los estrenos miren yo yo creo estoy casi estoy casi seguro de que estoy casi seguro de que no alcanza para las dos mudadas y los dos pares de zapatos creo que va a alcanzar como para dos mudadas y un par de zapatos es casi seguro porque es que el año pasado lo hice les compré a Aldair Luis te dije para vaya gracias vaya gracias 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 viejito es bueno el whisky toque yo y el pitito vaya gracias gracias gemelo espérenme que estoy usando las dos manos porque estoy grabando espérenme para que si si ya les di los 50 pesos a los bichos para que vayan allá a comprar este bastante guaro y bastante cerveza este William espérenme 25 pesos le manda el gemelo vale gracias a él no lo puede usted como no pero de cuáles gemelos piensa que estamos hablando de la brisa no es que habían dos pares aunque no lo crea habían dos pares están los de picame estos son los de picame si porque los otros son cartagena ellos son resinos los de resinos son los de picame ah pues entonces el de picame juan carlos es juan carlos es ah si la hermana que llevé para la cuarentena me mandó 100 dólares también ah no hombre la de la hermana de ellos vaya gracias gracias de esas dejo 100 dólares que ella me mandó compré un chivo y le hice 200 dólares además ella es el negocio es William y ella es negocio porque no lo hace pues si al rato vamos a seguir haciendo no no en serio porque ahí es pero es que bueno además en diciembre agarre comprese dos de esos animales y tirelos al monte vamos a ver depende si si no agarra ya el potrero el patrón ah eso si como me dijo que jolo hasta hoy en diciembre le iba a agarrar ah si dice pero ya vamos a ver si lo sigue agarrando entonces si voy a ver si le agarra otro chivo si hombre y nos vamos a zampar el tiangue de hacer tratos allá y grabar hasta nos vamos a poner un sombrero y unas botas para andar a la moda Daisy Flores saluditos la gallinota está pelada con el mantel y que venga enfriando hay que tener cuidado con las moscas porque estos bichos me empacharon una vez en un descuido estaban las alas blancas hartas de Tereza chupándole las patas a un gavilán estaba y como quedó como quedó Holanda y Estados Unidos y Estados Unidos de nada niña blanca la verdad pues hacen falta los niños solo aconseguen los que comporten bien y pues cuando yo tenga chance siempre los voy a ir a visitar solo que para mi el mes de diciembre es el más complicado hay que enjuagarla para meterla ayer se supone que iba a hacer unas cositas y pues terminé haciendo vueltas del canal siempre entonces cada día pues el canal me absorbe más tiempo Will Portillo como estamos ganó Holanda 3 a 1 dice le ganó a Estados Unidos si José Orellana gracias también viejito vaya y pues a cruzar los dedos para los que le van a Argentina a mi me gusta el fútbol a mi me encanta el fútbol solamente que como que lo de los mundiales altera a la gente porque pareciera que el Real Madrid y el Barcelona son los que andan en el mundial y son selecciones nacionales entonces pues me imagino que es parte del fanatismo entonces yo sinceramente mejores selecciones ahorita son 3 las que he visto verdad jugar Francia quizás los ponga un poquito por delante porque tienen un jugador que es bastante bastante importante que es Mbappé quizás a Brasil lo pongo también bastante en ese nivel porque tienen a Vinicius incluso hasta por encima de Neymar lo pongo ahorita porque a Neymar no se le ha visto nada en el mundial y pues por el otro lado Inglaterra anda jugando bien y tienen jugadores que me impresionan mucho y al otro que yo no descartaría para que llegue hasta semifinales para que llegue hasta semifinales creo que es Marruecos como ha jugado Marruecos me ha sorprendido muchísimo la selección es que muchos quisieran eso pero yo no le veo juego como para estar en una final no le he visto nivel de juego como para estar en una final es más siento que ha sido bien accidentado que haya pasado de fase con un poquito de suerte pero siguen cayendo grandes teníamos de favorito a España y después de tres fechas pues hasta lástima han terminado dando ahí fue la gran mil pesetas así es y toca después va a ver el video modesto que son las cosas le va a decir esta tan tentando nos vemos